Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Estados Unidos, justamente en el estado de California, se cultivan abiertamente, sin ningún tipo de problema, alrededor de 500 mil plantas de marihuana. El Valle de San Joaquín es la zona agrícola más productiva de esta droga en todo Estados Unidos, en todo el país. Esto gracias a la ley estatal que autoriza consumir marihuana como remedio terapéutico. El alguacil del lugar indicó que ese es el problema, ya que los agricultores aprovechan esa medida para desviar sus cultivos, dicen ellos, así el crimen organizado.